¡Bienvenidos al próximo turno! Bueno, pues nuestro tradicional, para los que son de México ya saben de lo que están hablando, el gran día de muertos. ¿Por qué sale apenas ahorita que ya pasó el Día de Muertos? Porque es noviembre y es México y se vale. ¡Se vale! Ahora lo van a ganar. Oficialmente, en noviembre, se celebran. ¡Dormen! Y para celebrarlo traemos trío de DeVir. Bueno, DeVir lo trajo y es la novedad, la verdad. Aquí nos lo trajo, aquí afuera. Se parqueó fuera de la oficina. No, nos lo prestó Serge. ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos, muchas gracias por prestárnoslo. Y, pues es un juego sencillo, o sea, son puras cartas, la neta. Pero está divertido y bueno, a mí me gustó. Está purilla. Está muy sencillo, es como un memorama. Pero ahorita van a ver el twist. Es un memorama. ¿Qué precio tiene Aprox? Como $3.50. A lo mejor ya que va a caer como $1.50 o $100. Eso iba a preguntar, que si era del... No, no sé. Pues hablan como por esos... No, pero según yo, la regla de los Pockets es como que cuestan $150. Ajá, $270. O sea, sí puede ser de esos Pockets, pero como que... Pero que es de la línea Pockets. Ajá. ¿Saben qué es lo más interesante? De que el diseñador de este juego es japonés, según yo. Sí. Porque es Kaya Miyano. Y pues el juego está inspirado en Genji, o sea, es de Día de Muertos. Entonces, qué perfecto... Apropiación cultural. Sí, ya sé. Qué más perfecto que precisamente, pues... Que un japonés... Algo juego mexicano. En estos tiempos de Día de Muertos, pues... Sí. Sí. Y tiene dos modos de juego. Sencillo y picante. Vamos a poner el modo picante, que el objetivo de aquí... Es de prenda. Sí. Es formar tríos... De cartas. Ajá. Cada... Hay números del 1 al 12. Cada carta tiene 3... Cada número más bien tiene 3 cartas. Entonces tenemos que... Eh... Identificar... El trío de cartas. A cada quien... Bueno, en partida de 4 jugadores se le reparten 7 cartas. Las tenemos que acomodar de... Menor a mayor. Sí. A ver. A ver. Pero hay que dar cuidado, pues, de que no haya ya sus cartas. Porque, pues, igual con el puro color ya se sabe, pues, que tiene cada quien. No. Así que con cuidado. No. Seguro. Sí. Sí. Y el restante se coloca aquí. Esa es la mano, pues, de todos, digamos. Entonces, en el turno, por ejemplo, yo voy a empezar. Eh... Solo puedo preguntarle a alguien por su carta más baja o su carta más alta. O sea, las de las orillas. Las de las orillas. Las de las orillas. Así es. En mi caso sería esta y esta. Ajá. Entonces yo puedo preguntarle a alguien, por ejemplo, yo veo qué carta tengo yo. La menor. Y le pregunto. No las muestran, pues. Pero, pues. Nacho, eh. ¿Tu carta más baja? Un 4. Ajá. Y yo le digo a Alex, Alex, tu carta más baja. Un 3. Ok. Ahí, este... Al momento de sacar dos cartas distintas, ya, pues, suben eso a la mano. Si se vuelve aquí, pues, se vuelve a tapar. Y iré a la siguiente persona. Pero, por ejemplo, si tú sacas, hiciste 4, ¿no? 4. Y también tu carta más baja es 4. Yo me falta solamente un 4 para yo ganarme el trío. Si yo no lo tengo, pues, es como de, ah, eh, bueno, de esta apuesta. Y si por algo sí es, pues, ya me llevo el trío. Si no, pues, todo se devuelve. Una pregunta. Pero llave de la información. Ajá. Si tú la tienes desde tu mano en este ejemplo. Si tienes la más chiquita. No. No, tiene que ser la más chiquita o la más grande. Tiene que estar a las orillas. Ah, bueno. O sea, cuando pides información. Sí, claro. Pero, por ejemplo, él puede tener el 4 y puede estar entre sus cartas, pero como ya reveló el 4, 4 y si lo tiene en medio, la saca y dice. Tiene que estar en las orillas. O sea, pero, por ejemplo, tú dijiste, encontraste el 4 de Alex. Sí. El 4 que yo tengo. Y si tienes el 4 tú en tu mano, aunque no está en las orillas, sí se baja. No. Tengo que esperarme yo hasta que lo tenga en la orilla. O sea, pero aunque tú tengas el 4 en tu orilla. Sí. Ah. Ah, en la orilla sí. Si está en la orilla sí. Es como irlo en la orilla o... O sea, por ejemplo, tú tuvieses 2, 3, 4, todavía no puedes usar... No. No. Tiene que estar en la orilla. Ok. Ok. Entonces, bueno, vamos a hacer un trío. Ok. Nada más una duda. El modo picante... Ajá. Este... Bueno, tú di lo cualquiera. Ah, ok. Bueno, primero, el modo sencillo, con que se formen tres tríos. O sea, una persona que forme tres tríos, ya se gana. O que se forme el trío de siete. Esa persona gana inmediatamente. El modo picante es la primera persona que forme dos tríos, pero consecutivos. O sea, el de los dos y tres, o tres y cuatro, o así. Ajá. Eh... Pueden formar más tríos, pues. Pero ya que la primera persona que tenga consecutivos, gana. O, de la misma manera, el que tenga el trío de siete, gana. Eso porque, como es la de en medio... Este... Es más complicado. Ajá. Es como la última opción para hacer, pues. Ajá. Y ahí, por ejemplo, cuando alguien te pregunta tu más baja, y tú tienes dos, solo muestras una. Ajá. Sí, ¿verdad? O sea, que tengas dos iguales, solo vas a mostrar una. Sí, sí, sí. O a menos que le preguntes a esa persona otra vez... Ah. Ajá. ¿Se puede? Sí. Sí. Sí, sí se puede. ¿Tienes otra más baja? Sí, pues es que depende de la información que tú tengas. O sea, si ves que del plano no sale el cierre, el uno, y no está ni aquí, porque... Ya vale una madre, ya tengo buena memoria. Alguien dos veces. Ajá. Ok. Entonces ya con esa información, podemos empezar... ¿Y quién inicia regularmente? El último que haya hecho un trío. El más muerto. El más crudo es. El más crudo es el que parezca más. El más crudo es el que parezca más. Empieza a jugar quien haya comido aguacate más recientemente. Yo hoy en la mañana. Igual también en la mañana. Pero pues vas a empezar tú. De hecho yo también de... Desayuno. Ah, sí. Mi sopa de tortilla tenemos. ¿A qué hora de desayunar? Ah, sí. Bueno, entonces empezaría uno de los de aguacate, pero... El próximo turno, regla, aquí está la persona que esté aquí. O sea, yo... Por mis huevos... O sea... No la pasamos por los huevos. Sí. Ah, Nacho, tu carta más alta. Juan, tu carta más alta. Ahí va. ¡Las! Pero no se rompe? No, ¿verdad? ¿Quién? No se rompe. Porque era diferente. No. Él buscaba una carta para tener la tercia. Pero ya tengo esa información. O sea, yo no puedo preguntarle a alguien más. No, pero ya tenía dos doces. No, pero se rompe. No, o sea, pero yo ya tengo esa información. Ya con eso yo tengo que ver qué hago. Ah, con una de esas dos. Ajá. Ah, ok. Sí. O sea, se rompe que tú puedas pedir más información. Ay, ay, ay. Pero yo con eso yo ya sé. Ya tengo la complementaria. O sea, si no la tuvieras, pues ya sé. Ajá, sí. Ok. Va, va, va. ¡Ah! Sáquenme un once que no lo hagan. ¡Ah! Empezando con trampa, está bien. Ay, con mamá. ¡Ah! Muy bien. Así se hace. Así se hace. Entonces sigo yo, ¿verdad? Ajá. Traigo racha, traigo racha, órale. Ay, que tiene, que tiene hasta la quinesis. Si se hace. ¿Qué era tu más alta? Ah, ah. Ok. ¿Cuánto más alta? Ok. Ya está. Interesante. ¿Qué era tu más alta? Ya la había mostrado. Dios santo. Ya. Ok. Alex, ¿cuál es tu más baja? Mmm, ¿cuál es tu más baja? Mmm, ¿cuál es tu más baja? No le puedo seguir ahí. Sí, güey, ahí. Te la pasamos. Ah, bueno. En modo picante, güey. Está muy picante esto, eh. Que se ve revelado. A lo mejor se ve algo. Ay, perdón por no tener tu memoria tan fina. No, eso no se ve. Sí. Sí, sí, se ve arregulado. De hecho, yo no la había arregulado. No. Sé. Ah, bueno, ahora. ¡Ah! ¡No! Si era tu más baja la 4. Ay, no es cierto, no, no es. Ay, qué pendeja. Bueno, ya. Pues ni modo. Ah, pues, divéransela. Sí, se me fue. Lo tenía acá. Bueno, no tienes tus cartas, güey. Ay. Ay, qué pendeja. No tienen a esas. No tienen a esas. Batspan. Ya preguntaste cosas. Ya. No te voy a ayudarlas. Nacho, pues no es baja. ¿Qué? Sí. Ah. Es que no. Pues el güey no se alcanza a ver. ¿Le insiste? Sí, sí. Ah, espera. Sí, sí puedo. Sí, perdón, perdón. Ah. Sí, tengo información. ¡Ay! ¡Ay! Juan, ¿cuál es tu más baja? Ok. Ya. Ok. Alex, ¿tú más alta? ¡Tracan! ¡Ah! ¡Tracan! Sí. En este juego no conviene estar ebrio, eh. Es que se me moraba más allá. Sí, entonces. Bueno, sí conviene para la diversión. Vas a ser el payasito del grupo, pero sí conviene. Juan. Ey. Tu más alta. ¡Ah! Y... ¿qué era tu más alta? Ok. Tú sabes cosas. No tienes importancia. Ah. Ay, no. No, no. No tengo información. Sigue. No, no. No, no. Híjole. Ay, sí consigue el 10 ya ganado, ¿eh? Sí. ¿Qué? Yo solo sé que en los 3 días ya siempre ven. Ale. Sí. Mande. Sí. Tú más alta. Ah, me encanta. Alex, tú más baja. No. Ah, creí que ya tenías el 4. No. ¿Tú más alta? ¿Tú más alta? ¡Ay, sí es cierto! ¡Oye! ¡Qué tonta! Nacho. ¿Tú más alta? ¿Tú más alta? Desgraciada. No. Yo lo temía. Pues si te la ganas tú, ya ganabas. Qué picante. Uy, oigan. No. Qué nervioso. Qué picante. No, no, no. Nacho, tú más alta. Alex, tú más alta. Alex, tú más alta. No, no, no. No, no, no. Ya sabía, ya sabía, ya sabía. Juan, tú más alta. Ah, no. Alex, tú más alta. Ya. No, no. ¿Tú más alta? Ay, pero no es cierto, no es cierto. Ay, dios, 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 dios. Me salió. Ay, pero no va a bastarme tiga o algo así en cara. No sé. ¿Qué era tu más alta? ¡Ay, no! ¿Tienes los dos? ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! Yo pensé que tú los tenías, güey. Los dos siete. ¿Y gana inmediatamente? Sí, porque las siete. ¡Ay, no! ¡Ay, qué desgraciado! ¿Quién tenía el seis? Yo no. Pero estaba atrapado en el siete. ¡Ay, ya, con razón! Sí. Yo me pendejé con el cuatro. ¡No manches! Pero es que el tres, no había salido ningún tres. No. ¿Quién tenía los tres? ¿Ustedes dos? Yo tengo uno. Estaban atrapados. Y el cinco otro. Pero yo tengo el dos. Yo ya sabía que tú tenías el dos, pero no sé quién tenía el dos. Yo. ¿Y el otro dos? A ver, yo sabía que tenía el dos. ¿Esto sí era cuatro, cuatro, ocho? No, cinco y cinco. Ah, no. Esa nunca se reveló y yo la estaba esperando. Ya tenía súper seguro. Sí, no. Y acá está el cuatro. Y los dos, yo ya sabía que Juan tenía un dos. Pero, pues, bueno, ni modo. Muy bien, está muy rápido. Está interesante. Y ya es como un buen para abrir mesa o entre juegos largos y así siento que está muy light, muy leve. Para el trabajo y la familia. Ábrele. Para ir al baño. Me falta de atención y responsabilidad, ¿ves? No, pues, ni modo. Ay, no se crean. No, no. No, no. Es más, ya. No, ya te quemaste, güey. Ya, ya, ya. Tienes que estar a un día. Bueno, con la boca abierta no sé, ¿verdad? O sea, depende de tu trabajo. No te proyectes, amigo. Sabemos que tu trabajo es especial. Ah, pues, sí. Está bien, está bien. Pues, muy bueno, la verdad. Nosotros ya gustaba este trío. Es una novedad. Sí, está bueno. Y, pues, de nuevo, gracias, Serge, por restárnoslo. Gracias, Serge. Y, bueno, este especial de Viar el Muerto, Dair, que llegó a su número, se lo preguntamos y ya se lo pasan. Aquí está abajo. Especial mexicano. Y, pues, bueno. No, pues, la verdad es que la verdad es que está muy chido. Pues, bueno, si les agradó, déjenlo en los comentarios. Y, pues, nada. ¿Algo más que agregar? No. Y nos vemos en un próximo turno.